La actividad que ya se ha realizado a lo largo de esta semana, que se ha realizado en la Facultad de Derecho de Burgos, en la Ciudad de Burgos, Colegio de Abogados de Burgos, Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y que se ha denominado Encuentro Jurídico Plus Internacional Brasil-España, que tiene como objeto fundamental generar un paraguas que establezca un puente de colaboración entre la Universidad de Burgos, Facultad de Derecho y el Colegio de Abogados de Brasil, que en portugués es orden de los abogados de Brasil, tanto de su sección Sergipe como de todo el Estado de Brasil. Ha habido actividades de conocimiento y valoración de nuestra Facultad de Derecho, de la Universidad de Burgos, del Colegio de Abogados de Burgos, del Tribunal Superior de Justicia, en definitiva, hemos sido capaces de poner los primeros pilares de un gran puente que trata de unir Burgos, España y Brasil. Porque la idea, la pretensión de este encuentro que se celebra hoy en Burgos, que se celebra esta semana en Burgos, es la de poner en valor el acercamiento que puede haber entre el ordenamiento jurídico de Brasil y el de España-Unión Europea. Decir que después de esta semana de intensos contactos, y desde el año anterior que ya veníamos trabajando en esta actividad, hemos llegado a esta convicción, que habrá luego que articular a través de los convenios correspondientes, de los convenios jurídicos entre ambas instituciones, pero digamos que las personas que representamos la parte nuclear de la idea, hemos llegado a esta convicción de que podemos colaborar de forma intensa con acciones que puedan capacitar, formar, integrar a los abogados brasileños en derecho español y europeo. En este momento se empieza un sueño, un sueño, un sueño muy de esperanza y muy de calidad para toda la formación de la abogacía brasileña. Tenemos un encuentro jurídico plus internacional Brasil-España, abogados de todo el Brasil. Es decir, contamos con más de 1.500.000 abogados en este año, en 2024, y seguro que en el próximo año tenemos muchos más abogados. Burgos abre las puertas con toda la corrida, con gastronomía, cultura, y por ser la potencia jurídica que es para la abogacía brasileña en formación por la Facultad de Derecho, con profesores excelentes, magníficos. Me ha impresionado muchísimo la rapidez con todo, con las actividades, e incluso las cosas que no estaban previstas, y han consertado todo y estamos aquí. Hablo también en nombre de los participantes que me han venido a decir que están muy contentos todos ellos con todo lo que están pasando por aquí y seguramente volverán a sus provincias de Brasil, que están de varias provincias de Brasil aquí, están representando casi todo el país aquí. En toda esta labor de aprendizaje tenemos ya socios que quieren colaborar, Colegio de Abogados de Burgos, Tribunal Superior de Justicia, estoy seguro que alguna entidad bancaria a gran nivel internacional va a ser también socio colaborador. En definitiva, estamos armando un gran proyecto de una gran dimensión cuantitativa y cualitativa, de lo cual me siento absolutamente honrado. Empezaremos a preparar un título singular especial para los abogados de Brasil sobre derechos humanos. También han visto nuestro menú de títulos propios, la mayoría de ellos online, que ya van también a poderse actuar. Tengan en cuenta que la semana pasada, y aprovecho a daros la primicia, ha empezado la maestría en derechos humanos y sustentabilidad con el Estado de Jalisco, que es completamente online.